bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir dentro de la interfaz de la barra de la barra de derecha lista de dispositivos en la barra de la derecha yo veo algunas como pequeños menú no verdad pero vamos a concentrarnos en la primera opción que es lista de dispositivos haciendo clic en lista de dispositivos siempre y cuando ya estén instalados en este caso o direccionados los diferentes tipos de deber nosotros podemos fijarnos cuando yo vea en la parte blanca una cruz significa que están conectados algunos deberes lo que están con el x significa que no están conectados o logueados los que están con fondo blanco y la cruz significa que si están conectados si yo hago clic yo todos estos cámaras están conectadas ahí por ejemplo en buena hora en este momento me está indicando me el pcs en la parte inferior que está fuera de línea quiere decir que algo sucedió que algunos deberes se fueron la señal se interrumpieron la señal en este caso solamente me veo que tiene uno solo está conectado el resto no está conectado puede ser que el proveedor haya fallado la conexión unos monumentos y se fue la señal en pocos minutos cuando ya se establezca la señal va a colocarse de esta forma solamente esto para poder ver los vídeos ahí está retornando se fue unos momentos ya sea en el aire sea claro etcétera hubo un problema en lo que es la parte de la transmisión se fue la señal se desconectó por eso que se tiene el color rojo y está retornando para ver las cámaras llegó clic con el segundo botón puedo ver las cámaras todas al mismo tiempo presionando flujo principal o puedo ver las cámaras seleccionando uno a uno uno a uno haciendo doble clic o arrastrando la cámara la puedo comenzar es a visualizarla veo todas haciendo clic haciendo flujo principal o arrastrando cada una de las cámaras para supongamos que ya no quiero yo salir de sesión también lo puedo realizar bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden de suscribirse nosotros asesoramos vendemos e instalamos cámaras de seguridad gracias